Eran cien ovejas Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Y le faltaba una Y triste lloró En las 99 Dejó en el abrigo Y por la montaña A buscar la mujer La encontré un gimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Pudió sus heridas Y al redir volvió Música 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 Temblando de frío Y la tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Curó sus heridas